¡Gracias! Gana terreno abierto el 10, van a pasar por los 500 metros con el 1 a rigor de látigo, mantienen guardia, saca dos cuerpos y medio ventaxo del 8, por el lado interior de la pista viene cargando el 2, desde el fondo lo viene haciendo el competirmo 10, descuenta ya los últimos 200 metros de carrera con el 1 como puntero, acciona con ventaxo del 8, más atrás queda el 10, desde el fondo lo hace el 7, último 100 metros maldico, con lucha por la guardia, lo está haciendo por el 7 de vista del 8, saca ventaxo del 1, pocos metros maldico, se impone el 8, claro, ventaxo del 1, más atrás el 7, el 4, el 10 y cruzaron el disco.